Siguiendo con lo del tema del restaurante del incidente homófobo a Toño Abad, el activista. Tenemos unas declaraciones o un hilo que habría escrito la buena de Lucía Echevarría. Ya hemos leído antes, en lo que respecta al tema de las abuelas navajeras, Escoto Juguetón, gracias por la suscripción, que ya hemos leído antes que el propio restaurante ha hecho declaraciones de que nadie se enteró de absolutamente nada hasta que llegó la policía. Liz Loretta, gracias por la suscripción, te doy puñito. Lo que puede significar que el restaurante está intentando quitarle peso para que no haya polémica, para que no afecte su negocio, o lo que también puede significar que estos señores, pues, ¿cómo decirlo? Exageraron un poco el incidente que habían tenido con las dos ancianas. Hay gente, y ya os lo he dicho antes, que está convencida de que se lo han inventado y que es todo full inven 100%. Yo ya he dicho que yo no creo que sea full inven 100%. Yo creo que tuvieron un conflicto con las abuelas estas. No sé en qué magnitud ellos fueron más o menos responsables, o fueron las abuelas, que eran unas auténticas energúmenas. No pondría la mano en el fuego por las abuelas, también os lo digo. Pero sí que es cierto que lo que ellos estaban planteando de la señora sacándole una navaja y diciéndole todo tipo de barbaridades, era un poco exagerado, de la forma en la que lo estaban plasmando. Además, también, pues, es una activista de comisiones obreras, de comisiones obreras activista LGTB, de... Estaba en comisiones obreras UGT, no sé qué tipo de sindicalista era, pero está claramente metido en la política. Y este tipo de historias y de narrativas muchas veces se utilizan como cuña política para intentar, pues... Aquí sabemos a quién hay que banear. Bits por toda la carla. Muchas gracias, Rami Faches, de verdad. Muchas gracias por los bits. Sí, Miguel Lora, también muchas gracias por la donación, tío. Un besito. Gracias, 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 gracias. Entonces, ¿qué ha sucedido? Pues ha escrito un hilo Lucía Echevarría, porque Lucía Echevarría tiene a Miwis, por este barrio pijillo, ¿vale? Y viven algunas cerca del restaurante y han bajado para preguntar a la gente del restaurante, hacer un poco de labor periodística, a los camareros y demás, qué es lo que sucedió. ¿Cómo vieron ellos el incidente? Se acerca más a lo que... Bueno, se acerca más. Es que iba a decir a la versión de las ancienas, pero no tenemos versión de las ancienas. Es... La versión que cuentan a partir de la amiga de Lucía Echevarría, que es investigadora, sostiene y soporta la versión que dio el activista Toño, o el activista Toño exageró un poco y ha utilizado como todo este conflicto que ha tenido con dos ancienas para montarse una narrativa victimista en la que ellos son víctimas de un delito de odio. Lo descubriremos. Llama, llamen a Iker Jiménez. Venga. Llamamos a por el baneo que no sucedió. Veámoslo. Se resulta que tengo una miba que vive en... Claudio, no he leído el hilo, ¿eh? Tengo que decir que no he leído el hilo, me lo acabáis de pasar y estamos reaccionando en directo. Entonces, a lo mejor, Lucía Echevarría dice, mi amiga bajó y dijo que lo que dice Toño es 100% real, los camareros estaban flipando y esto ha sido un espectáculo. No lo sé, no lo sé lo que va a decir. Resulta que tengo una miba que vive en Claudio Coello, justo arriba del Orballo, el Orballo es el restaurante, y no se había enterado de nada. Cuando le conté toda la historia de las yayas navajeras, rápidamente bajó... Es que lo de las yayas navajeras es que es muy de película, tío. Cuando le conté toda la historia de las yayas navajeras, rápidamente bajó a preguntar por qué es muy amiga de uno de los camareros. Esto es lo que le cuentan. Uno, si se presentó la policía. Vale, lo de que se presentó la policía lo sabemos porque el propio restaurante ya ha dado... No es que haya dado explicaciones, pero las declaraciones que han hecho el restaurante es que no se enteraron de nada hasta que llegó la policía. Así que, impícitamente, aceptan que ahí fue la policía y que ahí hubo un conflicto. Ramifaches, muchas gracias por regalarle una suscripción a Crónicos. Ostras, Ramifaches lleva regalando... Entre ayer y hoy ha regalado 15 suscripciones. Así de la nada. Ramifaches, MVP de esta semana, puede ser. Mira, Crónicos dice... No, no querías que te regalase una suscripción. Ramifaches, tío. Así se lo agradeces, hermano. ¿Sabes? Estar tirándonos subs aquí a todos a la cara y yo se lo agradezco con todo mi corazón y le regala uno a un tal Crónicos y esta persona lo que hace es lamentarse con un... ¡No! Nada, Ramifaches, la próxima vez que vayas a regalar una suscripción, pregunta. Pregunta, oye, ¿quién quiere que le regale una suscripción? Ya verás como hay muchísimos voluntarios que lo aceptan con... con orgullo, coño. Que la calvocracia no es moco de pavo. Uno, dice Lucía Echevarría. Así se presentó la policía. Dos, aparentemente todo el conflicto vino por una cuestión de espacio porque los dos señores venían con muchas bolsas y a las señoras les molestaban. Vale, tres. Los dos señores eran altos y fornidos. Las dos señoras eran pequeñitas y delgadas. Bueno, a ver, esto... Ya... Vale. Los del restaurante, camarero y demás dicen que todo fue por un conflicto de espacio, ¿no? Pero es un poco extraño porque si no se enteraron de que pasaba absolutamente nada hasta que vino la policía, ¿cómo saben que el conflicto vino por una cuestión de espacio? Pero bueno, venga, vale. Aceptamos esto. Los dos señores eran altos y fornidos. Las dos señoras eran pequeñitas y delgadas. Esto no hace falta, yo creo, ser demasiado inteligente para ver que las dos señoras no eran luchadores de MMA, claramente. Rami Faches, muchas gracias por regalarle una suscripción al novio de Adri. El puñito. Y Mr. Logo, gracias por regalarle una suscripción a Augusto de XN. Nada, seguid sacándola. Seguid sacándola con lo de las suscripciones. Una pa' mí, dice uno por ahí. Cuatro. Insultos sí que hubo por parte de las dos partes. Lo cual era algo esperable. Mágicamente o de forma nada sorprendente, en el hilo de Toño Abad, se excluyó las partes en las que estos, ellos, insultaban a las señoras en cuestión. Cinco. El restaurante tiene cámara de vídeo y el propietario se ha puesto en todo momento a disposición de la policía. Seis. Ni personal del restaurante ni testigos vieron a las señoras con un cuchillo o navaja en ningún momento. A Calle Olianda, gracias por regalarle una suscripción a Nightmare86. Y Rami Faches, al Rumbín. Estáis hoy generosos, tío. Muchas gracias, de verdad, chicos. Lo que a mí personalmente me sorprende es que un sindicalista de izquierdas elija ir a comer a un restaurante en la zona más pija de Madrid, que es lo que yo llevo diciendo todo este tiempo, tío. Que claramente esta es una de las zonas más pijas. Por eso me sorprende tanto, ¿sabes? Por eso me sorprende tanto el hecho de que te encuentres esos dos especímenes ahí y que actúen de la manera que tú dices. Lo que a mí personalmente me sorprende es que un sindicalista de izquierdas elija ir a comer a un restaurante en la zona más pija de Madrid con unos precios que yo no me puedo permitir. Tapa de croquetas en Orvallo, 11 euros. En mi barrio, entre 3 y 5. Bueno, a ver. Vale. Lucía. Lucía. Lucía, por favor. Bueno, son unos precios inasumibles. La tapa de croqueta, 11 euros. A ver. No son baratas, no son baratas, pero yo desconfío de alguien que me vende una tapa de croquetas entre 3 y 5 euros, ¿vale? En Madrid. Yo digo, ¿van a ser las mejores croquetas? ¿Van a tener esa textura crujiente por fuera y cremosa por dentro? Una tapa de croquetas de entre 3 y 5 euros. O sea, decir que el precio promedio de las tapas de croquetas es de 3 euros, o sea, será el precio promedio de tapas de croquetas congeladas. De Casa Tarradellas o de algo así. Pero vamos. 11 euros, una tapa, loco. A ver, joder. Una hora de mi trabajo vale una tapa de croquetas. Me tengo que replantear muchas cosas en la vida. A ver, 11 euros, una tapa de croquetas es durillo. A ver, lo que yo te quiero decir es que en los restaurantes... Bueno, claro, es que estamos hablando de restaurantes pijos. Sí, vale, es posible, es posible, es posible. Es una ración. Claro, no está hablando de tapa de croquetas. Está hablando de ración. Entiendo yo. Encima estará en el tenedor, hermana. El Orballo. Croquetas de la Casa Alcabrales. 11,5 euros. Esto es una ración de croquetas. No sé cuántas croquetas entrarán, pero esto es una ración. Hoy comí croquetas, dice uno por... A ver, tío. Que ya te digo. Que barato no es. Barato no es. Pero tú te vas a la bobia o a cualquier sitio. A ver, si hablamos de precios tipo 100 montaditos o tipo tasca de barrio, pues a lo mejor sí. ¿Sabes? Pero en el momento que te vas a cualquier restaurante del centro que esté más o menos bien y de tal, por una ración de croquetas te van a clavar entre 8 y 10 euros. Fácil. Fácil. 11 euros es una pasta. Son dos meses suscrito a la calvocracia. Michael Cerredor, muchas gracias por los bits. Me están entrando ganas de comer croquetas. Te estás desviando. A ver, me estoy desviando porque Lucía Echevarría quiere hacer creer que estaban yendo a un restaurante súper exclusivo y no. ¿Sabes? Están yendo a un restaurante pues carito. ¿Sabes? Un restaurante que te cuesta. ¿Precio medio del restaurante? 30 euros por cubierto. 30 euros. Vale. O sea, no es un restaurante al que a lo mejor vas todos los días. ¿Vale? Pero es un restaurante que tampoco es exclusivísimo. Que tampoco es prohibitivo. ¿Sabes? No estamos hablando de que te vayas a... O sea, caro no es barato. No es barato. No es barato. No lo es. No lo es. Pero 30 euros por persona pues... Es un precio... A mí me parece un precio no prohibitivo. Para ir una vez a la semana con tus amigos, con tu novia o algo así. Normal. ¿Sabes? Ni lo más caro que te vas a encontrar en Madrid ni de coña lo más barato. Efectivamente. 30 euros no es mucho para precios de capitales de algunas provincias. No es diverso. No, a ver, no es diverso ni es tal. Yo alguna vez por hacer la tontería he ido con Fernanda a algún restaurante pijo en plan mira este, tiene una no sé qué de Michelino, mira este, mira tal. Y estamos hablando de que a lo mejor te sale el tenedor por 50 pavos o 60 pavos. Como un crack. Bueno, yo creo que lo que más pagué fue un día que se nos ocurrió ir a un japonés para probar la carne esta de Wazoo o de lo que coño sea y no, nunca la habíamos probado y yo, vamos a probar esto qué maravilla y tal no sé qué y nos salió la tontería casi por 100 pavos por persona. Tío, que dije yo, vale, ya está. Hemos probado una vez la carne de Kobe esta, sí. Carne de Wave. De Waiju. Sí, lo que sea. No sé, no sé si es Waiju, Kobe, lo que sea, lo que sea. No tengo ni idea de lo que cuestan los restaurantes porque la comida barata de supermercado no salvo. Lo que me juego un huevo ¿a qué pasó? A ver, Samael, ¿cuál es tu interpretación de los hechos? Vamos a leerte. Recordemos que venían del museo con bolsas con libros, se sentarían con todos los bultos molestando a las señoras, las harían algún comentario, yo no creo, a lo mejor no hicieron ningún comentario. Los otros que ya van predispuestos a la bronca, las harían algún comentario las señoras, las señoras harían algún comentario, los otros que ya van predispuestos a la bronca, se pondrían chapas, los otros en algún momento les dirían algo del palo, malditos maricas o algo así y esto se ha montado en la peli de su vida empezando ellos, es que ni cotiza. A ver, no sé, tío, puede ser, puede ser, puede ser. A ver, es que todo es posible, pero a partir de ahí me parece más plausible lo que tú estás diciendo que lo que ellos proponen. Yo, que las abuelas puedan ser un poco energúmenas, probablemente, probablemente. Que esto haya sido un ataque homófobo de violencia, de odio, unilateral por parte de las dos señoras que buscaban bronca y que querían amenazar con navajas al personal. Pues, mira, chico, tampoco lo veo. Entonces, en este sentido, entiendo lo que escribe aquí Lucía Echevarría. Me recuerdo un problema que tuvo un amigo que trabaja en seguridad en un club. Unos chicos se pusieron a fumar en el interior y a liarla, por lo que se les invitó a salir. A los que se negaban se pusieron a gritar y llamarlo homófobo. Y no la policía y lo sacó, fin. Bueno, esto sucedió hace no relativamente demasiado. No hubo un caso de un tío que estaba en una discoteca sin la camiseta y los tíos, los responsables de la discoteca le dijeron en varias ocasiones oye por favor te puedes poner la camisa puedes tal puedes no sé qué y el tío les mandó a la tomar por culo hasta que los del local le echaron y cuando le echaron tuvieron que echarle o por la fuerza evidentemente el tío justificó que había sufrido una agresión homófoba y que le estaban targueteando a él específicamente por ser homosexual. Dice Benicet 11 pavos son 11 pavos pero es lo normal para un sitio al lado del retiro y relativamente caro aunque 30 euros por cubierto de media tampoco es tanto que en mis años viviendo en Madrid he estado en varios más caros. A ver pero los 11 euros por una ración de croquetas se entiende si pides pues es una ración de croquetas por una vida sin discriminación capilar. Desvolgar gracias por la suscripción y al final eso y las tres cañas o los dos vinos que te tomes pues te sale a un precio de 30 pavos de media. Pero vamos a ya está ya está el precio del local ya está. Desvolgar 11 meses ya en la calvocracia muchas gracias Desvolgar ¿Por qué las mujeres tienden a mentir en estas cosas? ¿Pero qué tiene que ver esto con las mujeres? Bueno ahora vamos a esto entonces. Puede ser un malentendido pero tiene más adornos que la sección de navidad del corte inglés 120% en fin en cualquier caso ya te digo lo sabemos poco las yayas navajeras no tengo pruebas pero tampoco dudas además que atacan sin piedad a jóvenes sanos e indefensos lo tienen todo lo tienen todo lo tienen todo pero no